Amigos míos, a ver, buenos días señores, miren, yo sé, el tema del día hoy es la victoria de Trump, pero los cubanos tenemos que ocuparnos de algo urgente antes. Estoy hablando del huracán Rafael que va para arriba de Cuba. Déjame hacerte un resumen en tiempo récord para que estés actualizado. Esto es lo que han dicho los medios oficiales del régimen, también medios independientes, y te lo voy a contrastar además con otros medios internacionales como la BBC. Vamos a empezar, ¿qué dicen en Cuba del huracán Rafael? ¿Por dónde se pronostica que pase? Y bueno, lo que indican los modelos de pronósticos que deben ocurrir con este organismo ha variado poco. Hay una bastante coincidencia en las últimas horas con lo que va a ocurrir con el movimiento de este organismo. Vamos a verlo precisamente en la siguiente imagen, donde tendremos la salida de los modelos de pronósticos de la tarde de hoy. Indican que este movimiento hacia el noroeste va a continuar con poco cambio en su velocidad de traslación, pudiera incrementarla ligeramente, y eso haría que en horas de la tarde de mañana, pues esté en un punto al sur de la parte occidental del país, muy próximo a la isla de la juventud, pero también pudiera estar ya muy próximo a la costa sur, aunque no precisamente sobre, pero muy próximo a la costa sur de otras provincias de la parte occidental, como el caso de Matanza, también Mayabeque, Artemisa, y también el territorio de Pinal de Río, por la cercanía de este sistema. Ya viste todo lo que puede abarcar la isla, Matanza, Mayabeque, Artemisa, Pinal de Río, La Habana. Tiene un área de lluvia extensa, 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 y también están los vientos que cubren un área mucho más grande todavía. Y el otro efecto que ya podemos ir precisando, que puede tener algunos cambios, es el efecto del viento. Vamos a ver la imagen siguiente, donde aquí se ve el radio de la extensión de los vientos con ofensa de tormenta tropical en este color azul. Es decir, cruzando o tomando como referencia esta trayectoria, que lo llevaría a aproximarse ya en horas de la tarde de mañana a un punto en la costa sur de la región occidental, transitando en la tarde y ya en horas de la noche, alejándose del territorio con un tránsito, afortunadamente, al parecer, más rápido que el que hemos tenido con otros organismos, por ejemplo, como ocurrió con la tormenta o el huracán Oscar, pero este se movería mucho más rápido sobre la parte occidental del país, que también tiene una extensión un poco más pequeña. Esto haría que las radios con vientos fuerzan tormenta tropical, más de 65 kilómetros por hora, pues se puede extender desde las provincias de Pinar del Río hasta algunas provincias de la parte central del país. Estamos hablando de vientos sostenidos. Los vientos en recha pueden ser un poco superiores, pero es un elemento que también va a defender un poco del movimiento que pueda tener esta trayectoria. Con respecto a esta trayectoria, el modelo de ejemplo que estamos poniendo. En amarillo, los vientos con fuerza de tormenta tropical, pero un poco más fuertes, por encima de 95 y hasta 120 kilómetros por hora, porque por encima de 120 kilómetros por hora estarían los vientos con fuerza de huracán que aparecen en esta franja roja, que si siguiera esta trayectoria, pues abarcarían algunos territorios, alguna parte de los territorios de Artemisa, también pudieran Mayabeque y en el caso también de algunas localidades de La Habana. Esto va a depender mucho, les reitero, del movimiento o el desplazamiento que tenga esta trayectoria modelo, la real, con respecto a esto que le estamos mostrando acá. Un movimiento un poco más hacia el oeste, pues haría que todo esto se trasladara un poco más hacia esta porción del país y se extendiera menos hacia la parte central y, por el contrario, pues si se desplazara un poco más esta trayectoria hacia el este, extendería estos efectos un poco más hacia el centro del país. Por tanto, va a depender mucho de la evolución que tenga este organismo en las próximas 24 horas, que debe seguir ganando también algo más en organización intensiva. Estás viendo los vientos, ¿no? Desde La Habana, La Habana, bueno, rozando Pinar del Río, hasta las provincias centrales Cienfuegos, Villa Clara, y se pueden incluir aquí Santispíritus y Ciego de Ávila. Vientos que van desde 65 kilómetros por hora hasta 120 kilómetros por hora, señores, en las condiciones que está Cuba ahora mismo. Esto es grave. Bueno, ya pusieron a Santispíritus, a Villa Clara y a Cienfuegos en fase de alerta. Teniendo en cuenta la posible trayectoria y evolución de este organismo ciclónico tropical, se decidió establecer la fase de alerta a partir de las 17 horas del día de hoy para las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Santispíritus. Y en La Habana evacuaron a más de 30 mil personas. Bueno, desde las 8 de la mañana del día de hoy en marta, a partir del cumplimiento de las indicaciones del Consejo de Defensa Provincial, en la tarde-noche de ayer, pues La Habana, con sus 15 comisiones de protección, en los 15 consejos de defensa municipales, ha comenzado a evacuar a todas aquellas personas que de alguna manera tienen que ir a centros de protección. Y ya estamos al cierre de la 1 de la tarde, se habían evacuado 30 mil 975 personas. Más de 30 mil personas, pero ojo, espérate, las personas que tienen que evacuarse en La Habana es 4 veces esta cifra. La cifra que han valorado ustedes de personas evacuadas en La Habana, 124 mil 71. Es decir, todavía falta un número importante de personas para evacuarse. 124 mil personas. Y están hablando de 5 municipios que tienen un peligro mayor por la posibilidad de las inundaciones. Pero hay 5 municipios vulnerables porque estos 5 municipios, además de la lluvia, tienen el peligro de las inundaciones provocadas en este caso por el mar. Estos municipios son, vamos a reiterarlos, Playa, el municipio Playa, el municipio Plaza de la Revolución, el municipio Centro Habana, el municipio Habana Vieja y el municipio Habana del Este. No, y de estos 5 municipios, Habana Vieja y Centro Habana tienen el triple de riesgo por la cantidad de solares y la arquitectura, que aparte de Vieja está destruida, todo eso está apuntalado con 4 tablas, 2 cartones, al final como toda la isla, pero estos 2 municipios van a La Habana Vieja pegadita ahí el malecón. O sea, Dios mío. Y espérate, hay una preocupación peor que las inundaciones y Diario del Cuba trajo este tema a colación. Dice, las inundaciones no van a ser de agua, sino de basura. El huracán Rafael es inminente y La Habana no está preparada, señores. La Habana es un gran basurero. La Habana es un gran basurero. Encima, el sistema de alcantarillado funciona mal o no funciona. La mayoría de los tragantes estúpidos. Bueno, mira esto. El periodista de Cubanet, Adel Botne, publicó fotos de su barrio, Santos Suárez. Dice, así amanece mi barrio a horas de la tormenta. Ah, pero los responsables de limpiar esto andan tomando cervezas y probando quesos en la Feria Internacional de La Habana. Señores, saquen la cuenta que propio Comunales informó que en La Habana se acumulan 30.108 metros cúbicos de basura al día. Montañas de basura que no se recogen esos días acumulándose ahí. Usaba la patria del Dengue, el Zika, el Oropuche, Chitingunia. Sabrá Dios que más. Imagínense usted ahora el panorama completo. Inundación de agua. Ya esto es terrible, peligroso. El agua para arriba de los solares y las casas, todo es barata de Cuba. Eso provoca derrumbes. La gente pierde lo poquito que tiene. Pueden fallecer personas. Encima, junto con toda esa masa de agua, todas esas inundaciones, la basura entrando a las casas, la gente nadando en basura, las enfermedades removiéndose. Todo aquello, una cochilera, un sancocho y la gente en medio de ese sancocho. Oye, no es juego. Y por eso yo quiero poner ahora, mira lo que dice Roxana, la responsable del comité de evacuación en La Habana. Que dice que el problema de la basura en La Habana, o no, ya ellos tienen eso resuelto al 100%. Una de las temáticas que preocupa también a los habitantes de este municipio es la recogida, los desechos sólidos. Toda vez que puede tupir los tragantes por donde debe salir esa misma agua del mar que va entrando, también el agua de la lluvia. En este sentido, ¿qué se está realizando en estos cinco municipios, pero también a nivel general en la provincia de La Habana? La provincia tiene además el apoyo de todos los organismos centrales, de la administración del Estado, que apadrinan de alguna manera, como se ha definido, cada uno de los municipios. Y estos organismos tienen además la misión del acompañamiento en la recogida y envejecimiento de la ciudad. Y se está trabajando desde el día de ayer, hoy deben quedar al menos, si no en un buen porciento, si no en 100%, que es lo que está planificado, recogida a los lugares donde mayor complicación tiene la basura, donde podría estar de tiempos anteriores sin haberse recogido por alguna situación de la provincia, de la técnica. Pero hoy la técnica está garantizada, incluso el combustible, desde ayer se había trabajado para que pudieran en el día de hoy quedar limpios los cinco municipios que más complicaciones tienen con las inundaciones y el resto que también de alguna manera tributan las zonas altas a que se pueda tener la tubición de los tragantes cuando el escurrimiento de las aguas comiencen a ocurrir, el arrastre de estos desechos, la basura que puede acumular. La escuchaste, ¿verdad? O sea, tienen el petróleo, tienen los camiones, lo tienen todo y están recogiendo toda la basura de La Habana, lo dijo ella. Y voy a guardar este fragmento para después que pase el huracán, vaya, porque yo no quiero ver un basurero en ninguna parte, yo no quiero ver a nadie flotando en el medio de un lago de basura, ¿ok? Voy a guardar este fragmento como evidencia. La BBC, señores, en este artículo que ustedes ven en pantalla, corrobora todo esto y más. Dice que el huracán Rafael viene con vientos de hasta 121 kilómetros por hora que puede provocar olas destructivas de 2 metros y medio, incluso más. Que va a haber penetración del mar, inundaciones y aunque el huracán va a entrar por la región occidental, en la región central y oriental podría haber fuertes lluvias, tormentas eléctricas. Ya les digo, señores, en la situación actual que tiene Cuba ahora mismo, oye, esto es una catástrofe. Es que mira, saca la cuenta, primero las inundaciones, después las inundaciones con un componente agregado que es la basura, después el sistema de alcantarillado tupido que no funciona, después los apagones, bueno, los apagones normales, históricamente con los ciclones vienen unos apagones normales de 2 días, 3 días. Pero si de repente con este huracán y con estas olas y con todos estos problemas, las termoeléctricas resultan dañadas por los vientos, etc., 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 bueno, no se sabe cuándo Cuba pueda volver a alumbrarse. Después, ponle la comida a un país que no tiene comida, que no tiene logística, que no tiene nada garantizado, sabrá Dios las gallinas, los animales, las vacas, los chivos, todo eso ahora, ¿cómo va a quedar todo eso después del huracán? Después, no tienen combustible para el transporte, el transporte que tienen no tiene pieza, no funciona, el motor está roto, etc., o sea, cuando tú analizas todo esto, es que yo no quiero ni pensar, los hospitales que están en candela, la falta de medicina. Oye, el señor ponga su mano sobre Cuba ahora mismo, el que a estas alturas del campeonato no se dé cuenta, no vea, no quiera aceptar que Dios le está hablando, bueno, hablando no, le está gritando a todo el pueblo cubano, oye, lo veo muy mal. Y todo esto ocurriendo a la par de lo que, bueno, de lo que parece ser una victoria para Donald Trump en estas elecciones, o sea, escuchen, miren, observen las señales, ya, se los voy a dejar ahí. Lo que nos toca a nosotros ahora, nuestro aporte, es visibilizar todo esto para obligar a Canel y al régimen a motorizarse para que hagan lo que tienen que hacer. Si tuvieron dinero y recursos para la Feria Este Internacional, que fue por gusto, te voy a hacer un video sobre eso, espero que no falten recursos para salvar a la población de este huracán, ¿ok? Así que, nada, te lo dejo ahí, observen las señales, huracán, Trump, señores, finito, 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 se acabaron los muñequitos, ¿ok? Nos vemos en el próximo video.